Muchas gracias, veo muchas caras conocidas, por supuesto Andrés y Mariano, bueno Pedro hemos hablado algunas veces y obviamente los chicos de Aura con los cuales tenemos un contacto permanente porque trabajamos juntos, bueno Agustín ya lo nombró y yo lo voy a nombrar un punto más adelante. No tengo una Belén misionera acá pero Caburé es bastante conocido en la zona, así que les va a sonar el nombre, Mariano en su momento me pidió que hiciera muy brevemente, que contara muy brevemente algo de lo que para mí significa emprender, que esto para nada significa que realmente sea un mandato de lo que es emprender. Yo solamente voy a transmitir lo que yo considero que es emprender y entonces acá traté de resumir en algunas palabras lo que yo vivo como emprender. Con más de 1500 estaciones meteorológicas conectadas a nuestra plataforma, más de 3600 pluviómetros y más de 6 millones de hectáreas involucran a esos productores. Como dije en un momento, para mí los trabajos, los convenios con las instituciones son muy importantes, voy a unir un segundo con el emprender. El que mucho abarca poco aprieta, para eso están las instituciones, para eso están los investigadores, para eso está la academia y hay que trabajar mancomunadamente porque no podemos pretender adquirir todo el conocimiento que les tomó tanto tiempo a ellos, y adquirirlo nosotros rápido, entonces lo mejor es buscar sinergias y maneras de transformar toda esta información cruda en valor y en decisiones, en herramientas de decisión para los productores, usándonos, usando de bastón, digamos, y de compañero, a las universidades, al INTA y demás. Tenemos dos partners principales hoy que son Aravel, que ahora les voy a contar lo que es, y AuraVant, a los cuales ya los escucharon recién. Y podemos integrar muy fácilmente ya seis marcas de estaciones meteorológicas, algunas son nacionales, otras son de afuera, y fácilmente las podemos incorporar a nuestra red. Una de ellas es Aravel, que es nuestro partner. Aravel fue elegida como una de las 50 compañías más disruptivas e innovadoras de este año, en lo que tiene que ver con mediciones climáticas. Lo voy a poner ahí mientras hablo, pero no lo voy a dejar hasta el final. Para nosotros fue fundamental, digamos, este partnership porque nos permitió, digamos, dar una alternativa más, muy simple, para relevar datos de campo, sin tener que involucrarnos nosotros en el desarrollo y en el perfeccionamiento de ningún tipo de hardware. Nosotros hacemos foco en recolectar cada día más datos del lote, cada día más datos del ambiente, y en cómo podemos agregar capas de valor sobre esos datos. Y no tenemos que estar preocupándonos por nada que tenga que ver con el hardware. En ese sentido, digamos, dimos justo en la tecla, digamos, en el momento justo con ellos, con su gana de expandirse también a la región. Y bueno, y ahí fue donde se encontraron necesidades y oportunidades, y la verdad que por ahora ha sido una gran decisión en un aparato que, bueno, ahí están viendo el video, pero, digamos, tiene una gran virtud para mí que es, que es muy pequeño y no requiere, digamos, de una operación, en realidad no requiere de operación de instalación. Básicamente, y para cerrar con el tema de Aravel, lo enviamos por correo y hacemos toda la instalación, la hace el productor, es muy sencilla, y nosotros le damos soporte vía remota y no hay ningún problema para instalarla. Entonces, ¿qué es lo que nosotros atacamos? En realidad, la falta de información y la atomización de esa información. Hay muchas redes, pero están todas, trabajan todas por separado. Mismo, hay empresas que en una etapa de la empresa compraron una marca de dispositivos, y después por X razón, digamos, deciden comprar otra, entonces les quedan los sets de datos separados. Nosotros también colaboramos en eso, o sea, todo lo que está atomizado o lo que falta es lo que vamos a atacar y a resolver. Falta de herramientas analíticas, también, muchos de los datos, los datos en general, si uno no los trabaja y no los transforma en conocimiento, son datos que están ahí. Eso hay que transformarlo y hay que bajarlo, digamos, a la decisión del lote, al análisis de la producción y demás. Y un tema súper importante es el de los pronósticos. En Argentina, como en algunos otros países del mundo, los pronósticos son endebles, y eso es producto de la falta de información, falta de datos de campo. Los modelos trabajan con datos que se relevan en el campo. Esa es la materia prima, digamos, para que los modelos de pronóstico puedan funcionar. En la medida que no hay datos, los modelos fallan. Entonces, quizás, si uno me pregunta a mí cuál es mi mayor desafío, mi mayor anhelo, es poder contribuir a que esos datos de campo realmente lleguen a una masa crítica y puedan mejorar los pronósticos. Entonces, bueno, recibimos datos, los procesamos, los enriquecemos, y los transformamos en información. Eso depende mucho del cliente, del usuario, de la región, del tipo de producción que tiene, y además, excede en algún punto a la producción en sí, ¿no? El clima nos atraviesa a todos en todas nuestras actividades. Desde lo más simple que es organizar un asado y no creer que llueva, hasta decisiones de muchísimo dinero que tienen que ver con... con producción agropecuaria, como con otro tipo de industria. ¿Qué es lo que terminamos resolviendo? Información en línea, set de datos robustos, obviamente el sensado del ambiente y del cultivo, alertas, predicciones y estimaciones, ya ahí vamos, empezamos a tener, digamos, los derivados o los productos de los datos crudos, y bueno, reportes y tableros customizados, esto es dependiendo de lo que decía antes, o sea, dependiendo de las necesidades de la industria y demás, van a requerir distintos tipos de tableros. Entonces, además de la app, hoy tenemos una plataforma web, paso rápido a las pantallas, pero básicamente cuando el productor define cuál es la zona en la que está produciendo, ahí están definidos sus lotes, nosotros relacionamos ya directamente cuál es la estación meteorológica que tiene más cerca, o si es la propia, digamos, la propia, entonces ya tiene sus datos climáticos acá, con un pronóstico, y de ahí, digamos, es donde uno empieza a tener, bueno, los reportes de lluvias, cuánto es el acumulado de cada lluvia, el acumulado en un periodo en particular, esto es para la estación meteorológica, precipitaciones mensuales con sus acumulados, las sumatorias de lluvias o los milímetros acumulados desde la siembra para cada uno de los lotes y para cada uno de los cultivos, como así también los grados día, para ir también pudiendo controlar y verificar etapas fenológicas. Y otro tipo de herramientas un poquito más elaboraditas, que me voy a ir un segundo a la web, espero que se puedan seguir compartiendo, sí, lo quería mostrar en vivo, porque me parecía que estaba bueno. Esto es condiciones de pulverización. Básicamente, digamos, con los datos de la estación meteorológica, acá no estamos hablando de pronósticos, ni de datos de pronósticos, o de datos de webs extrapolados, ni mucho menos, sino que con datos relevados a campo, obtenemos el delta, el delta T, que nos va a definir las condiciones de pulverización, sin tener que analizar ninguno de los datos que nos da la estación. Entonces, en este caso en particular, me dice que a las 15.40 de hoy, perdón, esto es del 3 de noviembre, las condiciones serán óptimas. Punto. Sé si puedo pulverizar o no. ¿Puedo volver para atrás? El efecto que yo buscaba no lo tuve. O un vecino me llamó porque cree que hubo una deriva del producto de mi lote hacia su lote, o viceversa. Entonces, vengo y busco hacia atrás, bueno, esta estación no tenía datos en esa fecha, busco hacia atrás, cuál es el, bueno, cuáles eran las condiciones en ese momento. Bueno, esa estación no tenía los datos casualmente, pero el concepto es aplicaciones responsables, acá me dice no aplica, aplicaciones responsables con buenas condiciones, y en el caso de que las condiciones sean entre buenas y regulares, también saber qué qué paliativos, digamos, o qué medidas tengo que tomar, o qué precauciones debo tener. Ahí sí pude ver para atrás a marzo del 2020. ¿Qué precauciones debo tener? Bueno, para ir terminando, pero vengo bien con el tiempo, Agustín lo dijo en un momento, coincido plenamente, la participación de todos los actores es fundamental. A nosotros podemos, tenemos la capacidad para, nosotros digo, los emprendedores, podemos y queremos generar soluciones, aportar soluciones, necesitamos siempre de la ayuda del productor, que es el que está en el campo, que es el que conoce realmente en profundidad sus problemas, y tenemos que trabajar juntos. Acá puse algunos ejemplos, hay más regionales, de yerba mate o de mandioca, y de cómo, digamos, los datos climáticos tienen que ver con eso. Las plantas son seres vivos, ya lo sabemos todos, y el clima las afecta, para bien o para mal. Medirlo, y poder contrastarlo con años anteriores, nos ayuda a poder tomar mejores decisiones a futuro. Así que bueno, acá, para cerrar, les cuento, nuestro equipo también es, es interdisciplinario, un licenciado en matemáticas, un ingeniero electrónico, y bueno, un ingeniero agrónomo, como los fundadores. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, nos pueden descargar en los Play Store, ahí está nuestro sitio web y nuestro mail, y bueno, les agradezco mucho la invitación, y quedo a sus órdenes. Gracias, gracias Félix, impecable el tiempo, y el repaso, la recorrida, me quedé entusiasmado con tus acciones, los excinistas de tu empresa, los que presentaste, tu principal socia, y demás, la familia que siempre juega un rol muy importante. Yo quería preguntarte, una pregunta doble, en realidad, primero, vos, Tomás, hay motivación de gente que comparte datos, o quiere compartir sus datos, y lo sube, quiero que me digas por qué está bueno eso, bueno que y piensa que me lo van a robar, o que no quiero que sino porque está bueno que lo comparta, y que lo suba, y segundo, que me digas alguna pista de alguien que no está usando la aplicación, por qué está bueno que la empiece a usar, que le dirías, no la estás usando, no la estás viendo, por qué no la empezás a usar, esa pregunta doble tengo para vos. Ok, la respuesta más corta y fácil de la primera es porque juntos somos más, creo que los datos climáticos considero yo que no son algo sensible en cuanto al tema de compartirlos, por un lado, por otro lado, como dije en un momento, son muy importantes a la hora de nutrir, digamos, modelos predictivos, y en definitiva, eso termina, es un boomerang, digamos, termina, en algún momento, termina volviéndote, el productor, voy a tratar de unir un poco todo, pero el productor es paciente, y hay que tener esa paciencia, no es algo que se pueda mejorar sustancialmente de la noche a la mañana, son procesos medianos o largo plazo, donde hay que tener paciencia, pero seguro que da los frutos el compartir. Otra de las cuestiones es que nosotros, digamos, para terminar de redondear el fomento de esto, es, si vos tenés una estación meteorológica y la compartís con nuestra red, nosotros te abrimos las puertas de par en par, esto es decir, el abono o digamos la suscripción más cara de Caburé es la tenés gratuita. Nosotros queremos que compartas con nosotros, en realidad con todos los otros usuarios de Caburé tu información, y en algún momento hasta diría que como todo, viste, entonces es como, viste, la caridad empieza por casa, o sea, si vos no compartís, ¿por qué el resto va a compartir? No sé, es muy filosófica mi respuesta quizás, pero me parece que es lo más contundente. Y lo otro, ah, ¿cómo era la otra pregunta Mariano? ¿Cómo? La aplicación para el productor que no lo está usando, ¿por qué empezar? O un productor que no lo está usando y no lo ve todavía, ¿por qué empezar? Bueno, va un poco de la mano con lo anterior, estoy muy con los proveedos hoy, pero comprobar no perdés nada, tenemos un plan gratuito y te lo podés descargar, te podés hacer tu cuenta, podés manejar hasta mil hectáreas, yo no conté todo lo que es Caburé, porque si no es muy largo, pero digamos, Caburé te da la posibilidad de llevar el registro de todas las labores que haces en los lotes hasta hacer órdenes de trabajo y demás, hasta mil hectáreas lo podés hacer de manera gratuita, eso es un poco intentar abandonar un poquito el Excel para algunas cosas y llevar un registro mucho más formal y organizado de todo lo que haces en el lote, hasta mil hectáreas es gratis, entonces lo podés probar perfectamente. Y antes de que me olvide, quiero meter un comentario, lo había anotado por ahí, al principio, es un mangaso en realidad, al principio el vicegobernador habló de la red de la red meteorológica de estaciones 24, creo que dijo, en la provincia, sería buenísimo que esto sea el puntapié o el disparador para que podamos incluirlas en nuestra plataforma. Vamos a estar acercando datos a todos los misioneros.